...de mucha actualidad, porque William Rodríguez, ingeniero mecánico, especialista en gerencia internacional de hidrocarburos, es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, y hay varios temas que queremos tocar, como por ejemplo, la subida que ha registrado el valor del crudo, el precio del petróleo, después del ataque de Irán a Israel, y también nos interesa hablar, un poquito después, sobre los planes de PDVSA, con la idea de hacer crecer la producción de crudo, según lo anuncia la propia Delcy Rodríguez, tras el encuentro con la directiva de PDVSA. William, un gusto tenerte por acá, buenos días. Buenos días, Eduardo, un placer saludarte y a toda tu audiencia. Bueno, ¿qué opinión tienes sobre este aumento del precio del petróleo tras el ataque de Irán a Israel? Cualquiera podría decir, bueno, lo de siempre, previsible, pero ¿qué contextualización le darías tú concretamente? Bueno, mira, extrañamente el mercado energético ha ido reaccionando con, yo diría que con caución, ¿no?, a estos incidentes. Recordemos que en otras ocasiones el precio se dispara abruptamente, ¿no? Y aquí no ha sido así, ha sido más bien un aumento progresivo, sin tantos brincos. Cuando empezó la guerra, la operación especial militar de Rusia en Ucrania, prácticamente en marzo del 2022, el precio del crudo se disparó hasta 140 dólares, menos de 15, 20 días. Aquí no ha ido subiendo progresivamente, el 3 de octubre se rió en 77 dólares, ¿no? Por supuesto, hay mucha expectativa porque si Israel responde al ataque dañando algunas instalaciones de petróleo de Irán, bueno, Irán puede tomar decisiones que puedan comprometer el flujo de petróleo en ese estrecho tan complicado militarmente y marítimamente, que es el estrecho de Ormos, por donde pasan casi 20 millones de barriles de crudo diario o en barcos. A tal que la expectativa que hay sobre cuál va a ser la respuesta militar de Israel tiene el mercado energético en alza, ¿no? Y más con la reciente declaración de Biden diciendo, bueno, que estaba en el tablero que Israel respondiera, ¿no? Eso es, por supuesto, altera muchísimo y después tenemos el otro estrecho más abajo, que es el estrecho de BAT, con Jens y toda la situación que está allí. Se pasa que casi el 30% del comercio internacional de hidrocarburos que pasa por estos dos estrechos, hoy está en una situación de alerta máxima por confrontación militar y puede interrumpirse el flujo de hidrocarburos en estos canales, que comprometerían seriamente la estabilidad del mercado energético y si podría ya generar ya es una escalada brutal. Una situación compleja, no es fácil, y bueno, estamos todos a la expectativa de ver qué sucede. Fíjate, dentro de esa expectativa, ¿qué panorama se le presenta a Venezuela como productora de petróleo? Bueno, por supuesto, todos los países productores de petróleo, si el precio sube, bueno, tienen una ganancial en relación a su oferta de comercialización, ¿no? Bueno, nosotros seguimos en un esfuerzo sostenido, heroico, titánico de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras, de nuestros trabajadores por seguir aumentando la producción. Creo que el 30 de octubre cerramos en un millón 16 mil barriles, que es una buena noticia porque rompemos ya definitivamente la barrera del millón de barriles y bueno, aspiramos que se cierre por lo menos en un millón 100 mil barriles este año, así que ojalá pudiéramos llegar al millón 200 mil barriles. Y el esfuerzo que está haciendo la actual Delsi Rodríguez, petróleo y vicepresidenta de la República por continuar esta política de ascenso en la producción petrolera venezolana, es tánico, pues realmente un esfuerzo sostenido y en la industria petrolera se percibe el aire de que las cosas van a seguir mejorando, nuestros trabajadores siguen enfajados en los campos petroleros, nuestras empresas privadas siguen participando activamente, las que están en la Cámara Nacional de Petroles, las que están en la Asociación de Hidrocarburos, todo este esfuerzo mancomunado que se hace y bueno, hay una enorme expectativa sobre que PDVSA pueda regularizar los pagos a sus proveedores y esto siga contribuyendo al aumento de la producción. Hay mucha inversión extranjera que está llegando, mucho esfuerzo también financiero que se está realizando en el país y yo diría que las expectativas tal como lo establecen instituciones importantes desde el punto de vista económico son de que sigamos creciendo y es interesante ver cómo el país se alinea en un esfuerzo mancomunal donde todos deseamos que las cosas sigan mejorando y que definitivamente podamos saldar el año que viene la deuda que tenemos con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y honrarlo con un salario digno como se merece. Fíjate, me quedan dos minutos, William, es titular hoy que la Ministra del Petróleo se ha reunido con su equipo viceministerial, también con la directiva de PDVSA para revisar proyectos que impulsen al petróleo venezolano, bueno, en sus facetas de energía en general, petroquímica, para consolidar crecimiento. Esto en base al plan de la patria de las siete transformaciones. ¿Tú lo ves claro? ¿Tú ves con nitidez esa perspectiva? Mira, no solamente lo veo, sino que lo siento, lo siento en nuestra industria petrolera. Yo estoy en el oriente y nuestros trabajadores y nuestros ingenieros, nuestros cuerpos gerenciales están todos en ese esfuerzo por consolidar el crecimiento de petróleo de Venezuela y definitivamente enrumbar a la empresa a alcanzar sus metas de producción como las teníamos antes de las medidas coercitivas unilaterales. Y el ambiente que se percibe, tanto gerencial como en los trabajadores y fuera de la industria petrolera, no es un ambiente pesimista, no es un ambiente negativo, todo lo contrario. Tú te reúnes con empresarios, te reúnes con gente del sector comercio, te reúnes con sectores del área de importaciones, de exportaciones. Y bueno, están todos entusiasmados en relación al crecimiento que viene mostrando el país. La America ha hecho un esfuerzo por consolidar esta nueva junta directiva en el programa de crecimiento. Están en un esfuerzo importante por mantener la producción y seguirla subiendo. Hay un esfuerzo enorme por reparar y seguir creciendo en la capacidad de refinación. Y bueno, tenemos las dificultades que yo he venido mencionando en otras oportunidades que tienen que ver con regresar con fuerza al lago para tratar de suplir esta enorme dificultad que tiene que ver con el crudo mediano y liviano nuestro. Que bueno, se ha hecho complejo. Todos sabemos que el lago quizás sea el lugar donde es más difícil operar por sus propias características. Sin embargo, la cuenca del lago, por el reporte que tengo de septiembre, ya la cuenca del lago está cerca de los 240.000 barriles, porque es bastante. Está subiendo. Bueno, nosotros necesitamos subir eso a 300.000, 400.000 barriles para romper el punto entre el crudo mediano que necesitamos y la gasolina que consume el país. Bueno. William, te agradezco mucho y hasta pronto. Un abrazo, Eduardo. Lamento bastante no acompañarte en el estudio. Igualmente. Ya por aquí siempre bienvenido. Volverás en el corto plazo. Dios mediante. Fuerte abrazo. William Rodríguez, Ingeniero Mecánico Especialista en Gerencia Internacional de Hidrocarburos Diputado de la Asamblea Nacional Miembro de la Comisión de Energía y Petróleo Sigan allí, por favor.